Mi nombre es Yuli Guzmán y en el 94 tuve mi primera experiencia en multinivel. Mi prima Paulina fue quien me introdujo en esto y fue sorprendente como sin entender bien el sistema, mes con mes mi ganancia iba aumentando. Hasta tomar la decisión de dejar todo lo que estaba haciendo y dedicarme al 100% a crear mi propio negocio. Lo maravilloso de esto es que solamente hay que hacer lo que sale del corazón. Realmente, primero los productos, recomiendo platicar tus experiencias positivas con los demás y al ir adquiriendo éxito, ganando dinero, ayudar y enseñar a que todos los que confiaron en ti logren también lo que tú estás obteniendo. Este es un negocio de compartir y ayudar. Es perfecto para la gente generosa que le gusta ayudar a los demás. Realmente, esto de recomendar es algo que siempre lo he hecho. Recomiendo películas, doctores, restaurantes, todo lo que me gusta, pero nunca me habían pagado por hacerlo. Esto ahora se ha convertido en algo tan importante en mi vida y en la vida de muchísimas familias que hemos hecho un equipo dedicado a ayudar a otros para que muchas familias de México tengan la libertad financiera, sean dueños de su tiempo y puedan cumplir sus sueños. Este grupo de líderes que trabajamos juntos nos denominamos Líderes de Corazón. Nuestro objetivo es compartir con el corazón, con amor a todos, nuestro éxito y la manera de lograrlo para ayudar a que más y más personas tengan éxito. El multinivel es el sistema del futuro. Esto lo dicen y aseguran analistas y expertos en finanzas, en mercadeo y en logística. Así como hace 10 años se decía que todo mundo iba a tener un celular, y pues ahora se asegura que en 10 años de cada 10 personas que tú conozcas, 8 estarán involucradas en un multinivel. Estos cambios que estamos viviendo son inminentes, es por la nueva tecnología y comunicación con herramientas como el Facebook, Twitter y otros. Cada vez más las personas estarán comprando por Internet, cada vez más la gente cree menos en la publicidad pagada y más en la recomendación de sus amigos o conocidos. Las compañías que tengan la plataforma para poder darnos una ganancia justa con un sistema de multinivel pura y no pirámide son las que serán beneficiadas y crecerán más. En todos estos cambios tecnológicos que vienen hay un ganador y ese ganador es la industria de la venta directa y las personas que aprovechemos ahorita a empezar a construir un negocio en una compañía sólida, vanguardista, ecológica y sustentable. Este sistema de multinivel es lo que hace que puedas estar recibiendo de por vida un ingreso residual. Esto significa construir tu negocio que te estará generando siempre un ingreso y mucho más aún, será heredable para tus hijos o la persona que tú decidas. En México hay compañías de venta directa o multinivel, pero es muy importante decidir en qué compañía vamos a entrar. Es importante porque tu prestigio es el que va de por medio, pues tú estarás avalando su calidad y solidez. Hay compañías que empiezan y se van, que no tienen un buen respaldo económico. También hay compañías que presionan o cobran inscripciones caras haciendo negocios con las membresías que esto no dura. Para que esto sea negocio para ti y tu siguiente generación, es importante revisar los datos financieros de la compañía. Inversión, fábricas, en cuántos países está, tiempo en el mercado, si tiene éxito, si está en la bolsa o no, etc. Otra cosa importantísima es el producto. Para que esto tenga un éxito duradero, debe ser un producto de consumo, es decir, que se acabe y lo necesites comprar una y otra vez, que sea de uso diario y que además realmente sea de buena calidad y con muy buen precio para poder tener clientes permanentes. Gracias a Dios llegó a mi vida Oriflame, porque realmente es una compañía en la que se puede confiar, cimentar un negocio seguro de por vida. Ahora que comparo y reviso otras opciones, en realidad ésta se las lleva todas, por una u otra razón. Es un orgullo trabajar en una compañía sueca, tan ética, humanista, preocupada por el medio ambiente, cuidadosa con su calidad, con un sincero afán de ayudar a la gente a adquirir su libertad económica. Oriflame es la compañía de venta directa que reparte mayor porcentaje de ganancia entre sus socios en todo el mundo. Oriflame tiene 45 años en el mercado, con grandes planes de inversión en el futuro. Está ya en 63 países en el mundo y en 34 de ellos ya ocupa el primer lugar en venta directa. Cotiza en bolsa de valores y está en las compañías top de Suecia. Tiene sus propias plantas donde produce sus productos, además de otras maquilas. Tiene su propio centro de investigación donde hay más de 100 científicos contratados en investigación para estar siempre innovando y a la vanguardia. Construir tu negocio en Oriflame en este momento es una súper oportunidad. Te invito a unirte al equipo de líderes de corazón. Y si ya estás, participa en nuestra sala virtual donde gratuitamente se te estará capacitando y compartiendo formas exitosas para lograr crecer tu negocio, cumplir tus sueños y mejor aún, sorpréndete de lo que puedes hacer y lograr en esta compañía donde invirtiendo solamente tiempo y corazón, obtendrás ganancias económicas y libertad y control de tu tiempo. Estoy segura que si tú quieres, puedes tener muchísimo éxito y aquí recibirás todo el apoyo para lograrlo. Imagínalo, esto es posible. Hola amigos, qué gusto estar aquí con ustedes. Sobre todo después de haber escuchado a mi mujer. La emoción y el corazón que le pone para hablar de Oriflame me emociona. Y les voy a decir por qué me emociona. Hace aproximadamente 10 años que yo conocí a Yuli. Mi sorpresa fue ver la capacidad que tiene para hacer cosas para ayudar a la gente. Y eso realmente, eso es una de las cosas que me ha gustado de Oriflame. Oriflame tiene una gran oportunidad para todos. Aquí entran desde jóvenes, desde gente retirada, todo, todo, todo. Gente que tiene trabajo, gente que no tiene trabajo. En Oriflame todos cabemos. Hasta a los políticos como yo. Yo primero, antes de ser político, fue empresario. Sigo siendo empresario. Después me dediqué a la política por el ánimo y las ganas de ayudar a la gente, de servir de lo que es la política. Y ahora que estoy por terminar mi ciclo en la política, mi ciclo como funcionario público, estoy encontrando en Oriflame algo que estaba buscando para poder retirarme a algo que de veras valga la pena para seguir viviendo con la emoción, con las ganas que Yuli les dijo las cosas. Lo que ella dijo es muy cierto, pero yo creo que quedó corto todavía, quedó corta todavía en algunos detalles. Yo quisiera preguntarles a ustedes, porque todos deseamos tener un gran negocio, pero todos decimos, oye, no tengo dinero para invertir. Es casi imposible para mí ser un gran empresario. Con Oriflame no. Resulta que con Oriflame, con 10 dólares, tú puedes iniciar un negocio millonario. Un negocio en el que vas a ganar millones de dólares si tú quieres. O hasta donde tú quieras llegar. Pero además te voy a decir otra cosa, vas a ganar millones de amigos y de amigas. Así como los líderes de corazón que cada vez van en aumento, cada vez van mejor, cada vez logran un gran éxito. Por eso estoy seguro que si ustedes escuchan y entienden y aceptan lo que les está proponiendo mi mujer, nunca se van a repetir como yo tampoco me estoy arrepintiendo. Los felicito por estar por estos momentos de estar escuchando y animándose a dar el paso. Les aseguro que sí es posible tener un gran negocio con poca inversión, pero con muchas ganas, con mucho ánimo y sobre todo con mucho trabajo hasta donde nosotros queramos llegar. Gracias y les aseguro que nos vamos a ver mucho, muy seguido, haciendo grandes cosas por mucha gente. Los líderes de corazón los invitamos a trabajar en pos de la demás gente y además generar el empleo que actualmente tanto nos hace falta en México y en el mundo. Felicidades por animarse, los esperamos en líderes de corazón. Gracias, soy Ramón Corral, esposo de Yuli. Saludos.